Doctor Granda, en audiencia Mario Prado, abogado del exmandatario, planteó seis reproches casacionales y aseguró que este juicio es político y se planteó la casación de la sentencia por incorrecta aplicación de la ley e irrespeto al debido proceso. Según Prado, la sentencia es tan absurda que los jueces afirman que el delito de peculado se probó con las declaraciones testimoniales de los denunciantes. ¿Es esto real? ¿Proviene? ¿Está correctamente emitida el derecho? Vea mi estimado amigo, ahora que usted lo menciona, me da que pensar, ¿no? Porque el señor Prado comenzó en este último tiempo para tratar de debilitar mi voluntad de impugnar sus absurdas alegaciones ante la Corte Nacional de Justicia a atacarme con los acontecimientos del Seguro Social y atacarle a mi hijo Paul, que era presidente del Consejo Superior del IES. No me extrañaría que en realidad toda esta tramoya que se ha hecho para involucrarle a Paul en acontecimientos que él mismo denunció para enfrentar el problema de la corrupción en el Seguro Social por contratos que él no firmó, sino que los puso en conocimiento de la Contraloría y de la Fiscalía, puedan tener un origen político de esta naturaleza. Lo que le quiero decir, mi estimado periodista, es que sin duda en los juicios hay intereses políticos, ¿no? Eso no se puede, se puede decir que no, ¿no? En el ámbito penal se mueven todo tipo de cosas, ¿no? Pero obviamente, al margen de esos intereses políticos y económicos, porque los económicos también son poderosos, en el tema del feriado bancario y del congelamiento de fondos privados y el abuso en la negociación de los CDRs en la Corporación Financiera Nacional, están grupos económicos muy grandes del Ecuador, y si ahora se ha emitido una sentencia o ha quedado en firme la sentencia de peculado porque no se aceptaron los reparos que hizo la defensa del doctor Maguad, evidentemente lo que tenemos que preguntarnos los ecuatorianos es, bueno, ¿y quiénes se beneficiaron? Maguad dice que no se ha beneficiado con un solo centavo, pero el tipo penal habla de abuso de fondos públicos y privados en beneficio propio de terceros. Lo que sí le puedo yo decir es que nosotros con Jorge Rodríguez en el año 2007 entregamos más de 10 mil hojas con información de la superintendencia de bancos para demostrar que quienes se beneficiaron fueron los dueños y administradores de las entidades financieras del país que rebajaron las tasas de interés que habían sido pactadas con los clientes con la autorización del decreto emitido por el presidente Maguad, que era el decreto 685, y que además con el decreto 1492 negociaron certificados de depósitos reprogramados que valían en el mercado al 30, 40 por ciento, en el 100 por ciento, quebrando la corporación financiera nacional y afectándola en más de 1.500 millones de dólares. Las lesiones, no es cierto lo que dice el presidente Maguad, que no ha habido ninguna lesión económica. La comisión, la AGD, y luego una pericia que ordenó el presidente de la Corte Suprema de Justicia, calcularon a la fecha del año 2008, 2009, más de 8 mil millones de dólares. Si ese dinero usted lo pondera al valor que tiene en la actualidad, estamos hablando de un perjuicio de 30 mil millones de dólares. Pero perdóneme que no le haya contestado todavía su pregunta. Usted me decía si los reproches hechos en el recurso de casación por los abogados tenían algún sustento jurídico. No, porque así lo dice la sentencia, luego de analizarlos uno por uno. Han sido los mismos que han repetido desde el principio que comenzó este juicio. No han variado, lo plantearon hasta cuando hubo la sentencia en el 2014, luego en apelación en el 2017, y lo volvieron a plantear como recurso de casación, lo cual significa incluso una falta de técnica jurídica absoluta. ¿Cuáles eran los reparos? Que el Congreso no autorizó su enjuiciamiento. Ya no era presidente. ¿Cómo podían autorizar? Pues eso decidió el Congreso, no solo en el caso de Maguá, sino también en otros casos que se han dado posteriormente. No hubo informe de la Contraloría. No era necesario en la época en el que se inició este juicio, en el año 2000. Estaba vigente el código de 1983. Esos son los reparos fundamentales. Y lo que usted me acaba de decir, que nosotros hemos rendido testimonio, como si la prueba fundamental de este juicio haya sido el testimonio de Monseñor Corral, el del economista Rodríguez, el mío, y el del doctor Alvear, un prestante jurista lamentablemente desaparecido, que él sí estuvo y fue representante de la Comisión Anticorrupción. Nosotros rendimos nuestra versión, pero no es que en base de nuestro testimonio lo han sentenciado a Maguá. ¿Usted cree que en base de la declaración de un obispo o de la declaración de un par de abogados y de un economista le van a sentenciar al señor Maguá? No, mi amigo. Eso es realmente una infamia, un exceso de parte de la defensa para tratar de desprestigiar el juicio. Sí es verdad que rendimos declaración en el juicio, pero esa no fue la prueba fundamental para la sentencia. Doctor Granda, una pregunta puntual como abogado. ¿En qué momento se establece el nexo causal entre el delito denunciado de la apropiación o mal uso de fondos públicos y el supuesto autor del delito, que es el doctor Maguá? Bueno, usted como abogado sabe que el delito de peculado está regulado en nuestra legislación desde los inicios de la república y casi no ha variado fundamentalmente. El término clave del delito de peculado es abuso, abuso de fondos públicos o privados. Así dice el texto, creo que desde la época de García Moreno hasta la actualidad no ha cambiado. Abuso de fondos públicos o privados a favor, en este caso del funcionario o de terceros. Yo soy una persona seria. Nunca hago a lo largo de mi vida política y de fiscalización acusaciones en falsas. Yo no he dicho que el doctor Maguá se haya aprovechado personalmente de recurso alguno. No tengo las pruebas y no las he presentado porque no no he hecho una investigación de esa naturaleza. No le podría decir si sí o si no. Más posible puede ser que no, que sí. Sí, pero lo que sí probamos con el economista Rodríguez, por lo menos en el año 2007, con más de diez mil documentos que nos entregó la superintendencia de bancos, es que con la decisión del presidente Maguá, especialmente con el decreto seiscientos ochenta y cinco, él autorizó de manera expresa a los banqueros que modifiquen la tasa de interés, que la rebajen al treinta, al cuarenta por ciento, al cincuenta por ciento, tanto las tasas en sucres y en dólares que pactaron decenas de miles de depositantes en el sistema financiero nacional y que, por lo tanto, estos señores, rompiendo un acuerdo entre las partes, un contrato entre los depositantes y las instituciones financieras, se beneficiaron de ese diferencial de tasas de interés y eso está calculado por la superintendencia de bancos. ¿Qué es eso? Abuso de fondos privados. ¿Cuál es el instrumento que se utilizó para hacer eso? Dos decretos ejecutivos, especialmente el seis ochenta y cinco y luego el decreto catorce noventa y dos que autorizó la negociación de los certificados de depósitos reprogramados que se adquirían al treinta o cuarenta por ciento y que eran adquiridos por la Corporación Financiera Nacional al ciento por ciento, causando un perjuicio, según lo investigó el economista Valencia, Monseñor Víctor Corral de de Río Bamba y el doctor Larrea Santos, una figura realmente extraordinaria vinculado a la Universidad Católica, un hombre de una integridad absoluta. Ellos investigaron el tema del atraco a la Corporación Financiera Nacional y dijeron que se había perjudicado al país en más de mil quinientos millones de dólares. esas son las pruebas, entonces que no venga a decir el señor abogado de la defensa de Maguad que el juicio se ha sentenciado por la declaración de Víctor Granda del obispo Corral y del economista Rodríguez realmente eso es caer en el ridículo, es mentirle a la ciudadanía porque el juicio que ha durado veintiún años tiene todas las pruebas para demostrar que a través de esos dos decretos el presidente autorizó el abuso de fondos públicos y privados esa es su responsabilidad yo no le puedo fijar otras porque nunca en la vida política larga vida política que he tenido calumnio ni acuso falsamente a nadie muy gentil por su respuesta doctor Granda qué lástima de que el tiempo en televisión sea tan corto me encantaría poder tener una entrevista extensa sobre el proceso y sobre la tonalidad del juicio y el tipo penal aplicado doctor que tenga un muy buen día gracias por haber estado con nosotros muchas gracias por su amable atención yo creo que es su momento histórico donde evidentemente la corrupción hay que perseguirla hay que sancionarla hay que probarla y evitar acusaciones que sean infundadas como algunos los están haciendo y después de lo que usted me acaba de indicar al principio evidentemente creo que por donde vienen ciertos golpes con los que pretendieron impedir que este juicio culmine como ha culminado muchísimas gracias gracias muy buen día volvemos luego de los siguientes mensajes